¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidas a una nueva edición de Noticias en Canal 2. En este jueves 11 de febrero hemos tenido una jornada gris con mucha humedad en la ciudad de Mar del Plata, también en la costa atlántica y estamos ya de cara a lo que será el fin de semana extra largo por los feriados del carnaval. Hay mucha expectativa turística, también se estima que puede ser de alguna manera el fin de la temporada. Lo cierto es que los feriados de carnaval del lunes y martes próximo están generando las mejores expectativas, todo esto en el marco de una temporada por supuesto con varios sinsabores para la ciudad de Mar del Plata. En un contexto de pandemia la cantidad de visitantes que recibió la ciudad en lo que va del verano estuvo muy lejos claro del promedio habitual. Por eso todos los operadores del sector esperan con mucha esperanza los feriados del carnaval. Estamos viendo imágenes en el día de hoy del Paseo Aldrey, uno de los lugares más elegidos cuando el clima no acompaña para la playa o para las actividades al aire libre. Además estas expectativas que les mencionábamos se están respaldando con los números concretos. Las reservas de alojamiento están en un 70 por ciento y se estima que el porcentaje puede subir antes del fin de semana. Para los hoteleros el que viene será el mejor fin de semana de toda la temporada. Y tenemos mucha más información para compartir como siempre en 60 minutos pero tenemos que comenzar hablando de lo que fue el acto en el día de hoy en el que participó el presidente de la nación Alberto Fernández a través de una teleconferencia desde la Casa Rosada. Lo cierto es que Alberto Fernández dejó inaugurada la ampliación del hospital modular que se encuentra junto a Liga. Esta unidad modular sanitaria que se encuentra como les decíamos en el predio junto al hospital intersonal va a servir para reforzar la atención sanitaria en general por redón y también funcionará como vacunatorio. Además el presidente anunció que va a continuar abierta una vez que termine la pandemia. Tuvo palabras muy gentiles con el intendente municipal Guillermo Montenegro. Vamos a compartir un fragmento de lo que fue el discurso del presidente de la nación. Y estar en esa costa atlántica que uno tanto quiere, no solamente los porteños o los bonaerenses sino toda la argentina. Un abrazo enorme a Guillermo Montenegro, mi ex alumno y amigo, lo conozco hace muchos años. Otro abrazo y también gracias por tus palabras, Gustavo. Yo todavía recuerdo mis pasos por Villa Gesell en mi juventud en tiempos en que mezclaba la política con la guitarra y espero que pronto vuelva a estar allí visitándote y viendo lo linda que está Villa Gesell hoy en día. Abrazo muy grande al intendente de esa maravillosa ciudad que es Colón, que no es una ciudad chiquita, es una ciudad hermosa. Como toda ciudad en la Argentina, es una ciudad con argentinos y que merece la misma atención que las ciudades más populosas. Porque hasta que no entendamos que en cada lugar, por pequeño que sea, en términos demográficos, viven argentinos, nos va a costar entender de qué hablamos cuando hablamos del federalismo. Así que feliz, muy feliz, José Luis, de que podamos allá en Colón estar inaugurando uno de estos 19 centros de atención médica, que son tan necesarios y que advertimos la importancia de todo esto de la salud pública, justamente cuando la pandemia nos asoló. porque hubo quienes pensaron que era mejor no invertir en salud, dejar la atención de la salud en manos privadas y desamparar de ese modo a millones de argentinos que lo necesitaban. Lo importante es que de un año a esta parte hemos comenzado a reparar eso y creo que los argentinos de una vez y para siempre han entendido de la importancia de la salud pública. Mi abrazo de siempre y con el cariño de siempre al querido amigo Gustavo Bordet y también mi afecto y mi cariño a Claudio allí en Mina Clavero, en esa zona del Valle de Punilla, en Traslasierras, que saben ustedes que tuve un padre que fue riojano y que tenía la costumbre de llevarnos a veranear a La Rioja, cosa que era un poco rara por el calor intenso que La Rioja soporta, pero que era muy lindo. Y muchas veces en muchos de esos viajes paramos allí en Mina Clavero, en Cura Brochero para aprovechar de la belleza de todo ese lugar. Y espero pronto estar allí, días atrás, con mi querido amigo el senador Carlos Caserio, hablábamos de todo lo que hace falta allí en Córdoba y en el Valle de Punilla puntualmente, un lugar que él tanto quiere. Así que celebro realmente también las palabras del Ministro de Salud cuando valora el trabajo en conjunto que estamos haciendo. Sin ir más lejos, el Ministro Ferrarez y el Ministro de Viviendas estuvo hace poco tiempo con el Gobernador transmitiéndole nuestro plan de obras en materia de vivienda, que es muy importante para Córdoba, es una inversión significativa del orden de los 20.000 millones de pesos y que creo que va a servir para resolver también, además de la salud, otro de los problemas que los argentinos tenemos, que es la falta de viviendas. Ayer, como todos dijeron en cada una de sus intervenciones, empezando por el querido Gabriel Catopodis, esto es el resultado de entender que la tarea de gobernar no es la tarea de un presidente solo, un presidente aislado con sus ministros. Es necesario poner de pie al país y para poner de pie al país hacemos falta todos, absolutamente todos. Y cada uno debe asumir el rol que le corresponde y cumplir la tarea que le toca. Hoy, 11 de febrero, se celebró, además, el Día de la Virgen de Lourdes. En horas de la mañana hubo una misa en la Gruta de Lourdes presidida por el Obispo Gabriel Mestre, luego una procesión en auto, una caravana por diferentes parroquias de la ciudad. Betiana Pereiro, desde el móvil, nos contó cómo se vivió la jornada y también dialogó con los fieles sobre lo que significa este día. Hoy se celebra el Día de la Virgen de Lourdes. La Virgen que se encuentra en la Gruta de Lourdes, precisamente en el puerto de la ciudad. Esta mañana, en horas muy tempranas, a partir de las 8 de la mañana, se realizó la misa. Más tarde, alrededor de las 9 de la mañana, la imagen de la Virgen comenzó a recorrer la ciudad de Mar del Plata. Estuvo por distintos barrios, visitó los hospitales de la ciudad de Mar del Plata, porque la Virgen de Lourdes es la Virgen donde los enfermos entregan su fe y su agradecimiento una vez sanados. La Virgen de Lourdes ha recorrido la ciudad de Mar del Plata y entre sus recorridas estuvo aquí, frente a la Iglesia de Fátima. Los fieles se acercaron para poder saludar, no solamente a la Virgen de Lourdes, sino también estar cerca de la Virgen de Fátima. Un día muy especial para todos los marplatenses, ya que la Virgen de Lourdes nos representa, en cierta manera, como Madre de Dios, en su lugar, en el puerto, donde tantos turistas van a conocer su propia casa, su hogar. Hoy es un día muy especial para todos los marplatenses. Entonces, se celebra el Día de la Virgen de Lourdes y nosotros estamos aquí, junto a ella. ¿Ha venido a agradecer o a pedir? Sobre todo agradecer siempre, todos los años, y también para pedir por los enfermos y todos los que están en nuestros corazones y que estemos todos los argentinos unidos. ¿Viene todos los años? Sí, yo soy muy mariana, vengo todos los años a la novena. En este año es muy especial, pero le damos gracias porque lo pudimos hacer. Bueno, Javier, agradeciéndole a la Virgen de Lourdes. Agradeciéndole a la Virgen de Dios su intercesión a través de Jesús, de Dios, y muy feliz en esta jornada, que es, lo dice el cartel, ¿no? Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. En medio del COVID creo que tenemos que estar todos firmes. Como decíamos anteriormente, vos pasaste una experiencia muy particular, muy personal con una de tus hijas. Seguramente la fe y la Virgen han sido el pilar para llevar adelante ese momento. Sí, sin duda, Betiana, sí, la verdad que fue así. Hoy Sarita está sana, en el año 2012 la pasamos muy difícil, pero bueno, Dios, la oración, la familia, el amor, la Virgen, todos hicieron posible que el milagro esté. ¿Venís siempre? Sí, vine toda la semana, tempranito, siete y media con el Rosario, y después, bueno, a la misa y arrancar la jornada. Así que una muy linda experiencia en pandemia, distinta, pero bueno, a la fe es igual. Como les decíamos, el Obispo Gabriel Mestre presidió la misa en horas de la mañana allí en la Gruta de Lourdes y pidió por el fin de la pandemia. Vivió la jornada de hoy con mucha alegría. Con mucha alegría, gracias a Dios el tiempo nos acompañó. Pudimos hacer la misa aquí en la Gruta, cuidando el aforo correspondiente y los protocolos, y celebrar a la Madre de Dios, particularmente en esta vocación de Lourdes, que tiene como foco particular el pedido por los enfermos, ¿no? En este año tan fuerte, tan complejo que hemos pasado, y que seguiremos transitando todavía de cara al tema de la pandemia. Bueno, es fundamental fortalecer nuestro alma, nuestro espíritu, con la fuerza de Dios que nos viene de manos de la Madre de Dios. Nos decía la hermana Silvia que más de una vez ha visto llegar personas de rodillas en este camino de Pedregullo para agradecerle a la Virgen por su sanación. Exactamente. Hay muchos milagros de estos que nos gustan, digamos, saber que alguien que estaba muy grave se ha recuperado, ha podido salir adelante. Y también el milagro de la fortaleza de la fe cuando la cruz es parte de la vida. Acabo de bendecir hace cuatro minutos a una mamá que perdió un hijito de dos años y vino a pedir la fuerza de la Virgen también. Entonces, la gracias en los milagros que Dios a veces nos regala y la fuerza de Dios también cuando la cruz es parte de la vida, como puede ser para una mamá, perder un hijito. Quedé conmocionado, ¿no? Porque realmente es muy fuerte que la persona venga a pedir al obispo la fuerza de Dios haciendo pasado tan poquito tiempo la pérdida de un hijo. Entonces, uno se encuentra y estas mayólicas que hay acá son reflejo un poco de esto que las hermanas nos pueden contar y que nosotros vemos las veces que podemos estar más presente aquí en este lugar. En este momento que estamos viviendo es importante decirle a la gente que tenga fe. Que la fe, como dicen o decimos habitualmente, mueve montañas. Pero la fe es lo que nos lleva adelante. Exactamente. Fe y esperanza van de la mano. No tenemos que bajar los brazos. No podemos bajar los brazos por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Por eso es tan importante que según los protocolos permitidos uno pueda participar y nutrirse de estos encuentros con Dios en las misas, en las procesiones, en coches, con el formato que corresponde porque la fe realmente mueve montañas. Ahora sale en peregrinación la Virgen y recorre toda la ciudad prácticamente. Prácticamente toda la ciudad, sobre todo la zona sur, los lugares de atención de enfermos como son el Hospital de Niños, el Hospital Internacional, la Casa de la Libertad, la Misericordia, la Parroquia de Pompeya, la Parroquia de Fátima, concluyendo en la Iglesia Catedral alrededor de las 2 de la tarde. Hermosas las palabras del Obispo Gabriel Mestre, este mensaje de fe, de esperanza. Sabemos que son muchas las familias que no las están pasando bien en este contexto de pandemia, atravesados como sociedad por este virus al que se le está dando batalla a nivel mundial. Por eso es fundamental no bajar los brazos, como bien decía el Obispo Mestre, y mantener la fe y la esperanza. Cambiemos de información. Estamos transitando un mes de febrero en el que el clima no estaría acompañando como muchos desearan en el medio del verano. Sin embargo, la ciudad de Mar del Plata, como siempre decimos, tiene propuestas para todos los días y el lugar elegido, los días nublados, los días con un poco de lluvia, sin lugar a dudas, es el Paseo Alder. Y estuvimos allí, junto a nuestro móvil, dialogando con marplatenses y con turistas. ¿Dónde son? De Rosario. ¿La familia huyó? Sí. ¿Con miedo? Con miedo, bueno. Bueno, de Rosario a Mar del Plata, ¿y cómo la está pasando? No, hermoso, hermoso, muy, muy lindo, muy atentos todos, la gente muy servicial, pensaba que era distinto la primera vez que vengo. ¿La primera vez que viene a Mar del Plata? Sí, la primera vez. ¿Y pudo disfrutar de la playa al menos? Sí, sí, muy lindo, muy lindo, muy agradecido, la gente muy atenta también. ¿Y cómo ve el sistema de los protocolos? Bien, 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 en todos los locales, sí, muy bien atendido, muy bien los puestos, he visto puestos hasta en la salud, para todo, para documentación también, que tengo una familia mía que va a aprovechar también con su documentación que se puede hacer. ¿Se que ha venido usted con sus señoras? Sí, mis hijas aparte, pero muy lindo, muy lindo, muy contento por la atención y lindo. Bueno, ¿usted ha aprendido en estas vacaciones algo, que Mar del Plata es linda igual aunque esté nublado? Es divino, es divino, y quisiera volver, si se puede. ¿Es un lugar amplio donde la gente se puede caminar tranquilamente? Sí, totalmente, están todos los cuidados, los controles, hay máquinas para satinizarse, las manos y todo, así que bueno, bien. ¿Y cómo ha visto el turismo que ha venido? Porque vemos que está recorriendo, comprando. Yo creo que está desparejo, en el sentido que, por ejemplo, las playas del centro, por ahí están bastante colmadas, pero, por ejemplo, nosotros vamos a Mogotes y te podría decir que respecto de los años generales, está un 30% ocupado nada más, por lo menos los balnearios donde vamos nosotros, que son los de la punta hacia el puerto. Domenclamos que tampoco vino tanta gente como todos los años, ¿no? No, por supuesto que no. Y el clima no ayudó, el clima no está ayudando. En estos días, pero en enero fueron días realmente... En enero hubo días lindos, sí, en enero sí. Pero igual tenemos puesta nuestra visión en este fin de semana largo. Ojalá. Sí, por supuesto. Ojalá que sí. Por supuesto que sí, seguramente... Viene muy bien. Necesitamos que pasar el invierno. Bueno, ¿qué hace la gente cuando está el día nublado? Viene al shopping. A pasar un rato, ¿no? Y sí, a comer algo. A disfrutar un poco. Sí, sí, exacto. A salir de casa, que tanto tiempo estuvimos guardados. Sí, aunque sea un ratito, hay que salir. ¿Han disfrutado de la playa? ¿Cómo han tomado el verano? Muy tranquilo, en casa, más que nada. ¿Y han visto turismo en Mar del Plata? Muy poco, lamentablemente. Bueno, sabemos que también la situación no da para que venga mucha gente, pero dentro de todo el turismo llegó. Sí, un poco, pero bueno, algo es algo. Vamos a ver qué pasa este fin de semana largo. ¿Están paseando en familia? Sí, ¿qué tal? Paseando. ¿De dónde son? De Buenos Aires. Sí, vinieron a pasear unos días a Mar del Plata. Sí, acá una semanita. ¿Cómo les tocó el tiempo? Y más o menos, un par de días de playa y después paseando, más que nada. Bueno, pero hoy, más allá del nublado, quizás al reparito para unos mates da. Sí, pero no mates a la tarde, puede ser en la playa. Aparte, Mar del Plata siempre es lindo, así que siempre es linda Mar del Plata. ¿Siempre vienen? Sí, siempre venimos, sí. ¿Les gusta? Sí, sí, desde chica ya, así que sí. ¿Y en invierno? También, sí. Verano, invierno, cualquier momento del año es linda. ¿Y a la nena le gusta venir a Mar del Plata? Sí. ¿Cuándo dicen el papá y mamá, vamos a Mar del Plata, qué dicen? Sí. ¿Qué es lo que te gusta? La playa, hacer castillos en la arena, jugar en el mar. Lo que me gusta es la playa. ¿Te gusta meterte al mar? Sí. Bueno, por lo menos los chicos disfrutan un poco, ¿no? Sí, siempre, siempre. Los chicos siempre con una escapada, siempre disfrutan más en este año difícil. Nos quedamos en el Paseo Alderay, pero nos vamos ahora al Centro Cultural, porque la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Mar del Plata, en la jornada de ayer, celebró el aniversario de la ciudad con un concierto muy especial. Dialogamos con el maestro Javier Mas, director de la Orquesta Sinfónica. Hoy nuevamente en el Centro Cultural Terminal Sur, al lado del Paseo Alderay, estamos reunidos para celebrar con música el 147 cumpleaños de nuestra ciudad. ¿Con qué repertorio en esta ocasión? Vamos a hacer un repertorio muy variado, vamos a hacer desde obras clásicas, de Händel, Mozart, fragmentos instrumentales de ópera, y también, digamos, siempre presente la música argentina, tanto de Alberto Ginastera como de Astor Piazzola, de quien se cumplen 100 años de su nacimiento en esta ciudad, este año. ¿Qué significa estar en este lugar tan emblemático para la ciudad? Es muy importante para nosotros poder volver a tener contacto con nuestro público, a través de la aplicación de protocolos, y este espacio es el ideal para llevar a cabo nuestra tarea de llevar gozo al alma de la gente. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? El año pasado ha sido muy complicado, llevamos a cabo tareas virtuales, y bueno, a partir de la adaptación de las medidas, cuando se pasó del aislamiento al distanciamiento, a través de la aplicación de protocolos, pudimos empezar de a poco, en un formato específico para esta sala, empezar a contactarnos de vuelta con nuestro público. ¿Ya hay una agenda de lo que será este año? Hay cosas muy interesantes planeadas, hay muchas cosas que rondan la figura de Astor Piazzola, por supuesto, en su centenario, pero todavía faltan ajustar algunos detallecitos, así que por ahora no puedo adelantar. ¿Cómo se encuentra la orquesta actualmente? Estamos trabajando en estos conciertos en un formato reducido, de orquesta de cámara. La orquesta en realidad son bastante más integrantes, entonces armamos burbujas de trabajo, que es parte del protocolo, donde cada concierto que vamos llevando a cabo es efectuado por una burbuja distinta de músicos. Es momento ahora de hacer la primera pausa en las noticias, en el próximo bloque vamos a estar hablando del índice de inflación del mes de enero que se conoció en el día de hoy, pero esto va a ser en instantes nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!